Hermosos valles, ríos y sol Haciendo bien las cosas A quienes defendieron con sus vidas la democracia y la patria Hoy les entregamos un reconocimiento a los excombatientes de la guerrilla de Ñanca Oazú Que protegieron con gran valentía los recursos naturales y nuestro valioso territorio boliviano Porque los bolivianos tenemos una patria que se llama Bolivia Y por ella muchos ofrendaron sus vidas De que el boliviano tiene honor y tiene memoria Y va a respetar siempre a sus fuerzas armadas Y va a honrar a los hombres y mujeres que defiendan la patria por encima de su propia vida Cambiamos de información Mostramos una nueva imagen de la plaza Juan José Torres ubicada en la OTB Villa Coronilla Se instaló iluminación general Se plantaron especies florales Y se colocaron nuevas bancas Un nuevo espacio de recreación para grandes y chicos Haciendo bien las cosas